hola 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 quien esta quien anda por ahi a ver esperenme vamos a ver rosalba jiménez hola y saludos chicos los quiero mucho muchas gracias rosalba por estar aquí igualmente también te queremos bien harto hola rosalba como estas eres la primera la primera en comentar vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas dice rosalba que siempre nos ve muchas gracias muchas gracias rosalba es para nosotros es un honor es un honor danilo que me pones aquí para que yo lea hola silvia garcía susana carrera arta elisabeth lisset romo pamela machado a ver a ver a ver los voy a leer hola maría villarreal ángeles dice que felicidades muchas gracias a ver aquí ya los voy a leer los poneste en fijo más fácil es que se baja a ver trata de ponerlo marta raya saludos cariñosos desde tlaxcala saludo maria valdepeña muy feliz día del padre para tu esposo jorge y tu hijo rogelio hay muchas gracias mi querida betty monsalvo hola mi betty querida te mando mil besos este mi doris balisteri oye doris balisteri siempre está en los en vivo comentan los vídeos te mando un beso muy muy fuerte doris balisteri que ella está en eeuu y no mal recuerdo verdad doris nuria antonio estamos muy bien guadalupe hermendariz hay gracias dice que eres un buen padre y un buen esposo mercedes castro desde ambato ecuador saludos por el día del padre un beso hasta ecuador muchas gracias graciela banda saludos desde zapopan jalisco un beso hasta jalisco alberto camacho al barran hola pamela machado feliz día del padre jorge candelaria ramírez yo los veo cada que suben vídeos muchas gracias candelaria te mandamos muchísimos besos y gracias marta rayas felicidades jorge maris blogs en el mar guau camarones saludos y felicitaciones desde cozumel al al de la comedera si al de la probadera si oye este decidimos bueno a jorge decidió hacer coctel de camarones porque en primera es de las cosas que más rico le quedan o sea no sé qué hace o sea yo puedo hacer lo mismo entonces este no y aparte sabes que también y aparte hace muchísimo calor no y lo cómodo porque obviamente yo si hubiera preferido una carnita una carnita asada con este calor mucho trabajo muy pesado muy complicado estamos estamos pasando un calor estamos a 32 33 grados sí pero este ya saben que esa es la temperatura pero la sensación térmica es mucho mayor bueno aparte con el calor hacer coctel de camarones pues no cocinas no a jorge le queda exquisito entonces pues para qué complicarnos además después de la transmisión vamos a bajar al muelle a nadar un ratito oigan díganme si se está viendo bien porque en mi teléfono como que dice que hicimos ya oigan oigan ah ya se fueron oigan ahí seguimos hola si estamos ya como se está tuvimos una pequeña falla técnica ya no están ya se fueron todos ah ya se ve ya se ve ok a ver déjenme leerlos porque oigan ustedes disculparán pero aquí en el teléfono las letras saben salen súper chiquitas y luego yo se gatona pues olvídense la peor combinación bueno qué bueno que ya estamos otra vez acá hay algo que dice bueno ok vamos a ver este laura vega razo muchas felicidades lucero fugaz hola mariana ibarra si ya regresaron jesús manuel marta alicia blog marta alicia un beso para ti para tu esposo sí y para toda tu familia a tu hija tu hijo oigan les recomiendo mucho a los que no conocen el canal de marta alicia blogs por favor vayan a verla hoy subió blog si me llegó notificación de que es el cumpleaños de su hija alicia así que no no he visto el blog pero por favor de terminando está esta transmisión se van a ver el canal de marta alicia blogs así oigan les voy a enseñar ahorita los voy a seguir leyendo no se me preocupen bueno y vean estoy con mi traje de baño y mi cosa está y hace mucho calor entonces este vamos a enseñarles cómo hace jorge el coctel de camarón es que de todos modos la receta ya está en el canal perdón es que el internet está tenemos dos modems estamos con dos compañías y las dos están fallando es que por eso nos pasa decidimos contra tenemos y si y tenemos telmex entonces decidimos teníamos nada más telmex entonces le siempre pasaba esto en los en vivo de que se iba y le digo a jorge cuando no funcione uno ponemos el otro y ahora resulta que no funciona ninguno de los dos ni para atrás ni para adelante bueno oigan les voy a enseñar rápidamente como jorge con sus bellas manos de papá a ver espérame déjame cambiarle la esta no porque porque no quiere cambiar espérenme miren espérenme miren la luz no quiere cambiar de de voltearse a ver mira solo se gira así o quién sabe a ver espera espera comparte aquí es para ya terminar sería esta no ya no sirve tu teléfono no bueno entonces así tú dime ahí se ve sí ahí se ve pero se ve blanco te digo ponte de este lado mejor sí bueno a ver por qué ahí sí vente por acá ahí se ve ahí está vente por acá sí por alto teléfono esto está venígame y no lo toque hola a ver si está bien o lo subo más creo que es ahí ahí bueno ya va así la cazura aquí en un molde pero habla fuerte porque está lejos ya va así en la cazura y en el video del coctel de camarones creo que lo hago con jugo pero la verdad es que también queda muy bien con este refresco de naranja y esto se usa para rebajar la cazura ah pero también sabes que no faltó comprar el clamato pero en realidad el clamato no es indispensable en realidad con esto es suficiente no se necesita el clamato el clamato si te da otro toque y así pero nada más que lo que sí es que hay que quitarle el gas ah bueno me voy a acercar al teléfono para no verlos eh aquí estoy a ver dice Doris Balisteri hola Jorge feliz día del padre muchas gracias Armida Sánchez dice hola pareja hermosa felicidades a Jorge saludos desde Huaxaca hola ya les dije váyanse a su canal ahorita terminando estos vamos a ver bueno yo al rato voy a ver el blog de hoy oye y sabes que estaba haciendo memoria Mariana Castro que que este coctel yo era muy cliente de una cevichería en el mercado de San Felipe de Jesús en la Gustava Madero ajá en la San Felipe en la San Felipe hasta atrás del mercado hasta atrás hay un local que venden mariscos que venden muchísimo muchísimo como yo iba muy seguido pues ahí siempre le echaba el ojo de como lo hacían ah de ahí aprendiste y de ahí aprendí a hacer esta receta o sea que esta receta es de la San Felipe pero con un batidor porque con eso no se va ay de veras a ver este vamos a ver Char Karis Piña Felicidades Jorge Esperanza Melgar Felicidades a todos los padres en especial a todos los del estado de Guerrero claro que sí porque dicen que en Guerrero las mujeres prefieren morir vírgenes antes de parir ¿qué? Pendejos no es cierto bueno dice Doris que nos ve desde California sí sí ah que le fascinan los kayakando ah sí oigan sí Rosa Montero Felicidades papá muchas gracias Berito mi querida Berito Jaurrieta que muchas felicidades muchas gracias el mundo de Analu buenas tardes muchas felicidades señor Jorge que se la capa hace muy bonito día muchas gracias mi querida Betty Monsalvo allá vivía yo Jorge en la San Felipe Bella ah mira fíjate nosotros vivíamos en la primera sección de Valle de Aragón que estaba pegadito a la Sanfe mi querida Betty quién sabe tal vez hasta nos cruzamos un día nos vimos por ahí comiendo coctel de camarones y ni siquiera sabíamos seguramente dice Lucero Fugaz feliz día del padre señor Jorge muchas gracias Lucero Katy García hola oye mejor que te vea de ti porque yo ya pero ve diciendo que pues estoy diciendo nada más pero a ver que le has echado para que si no han visto el video no le he echado más que el acacho y el refresco de naranja mirinda ajá bueno dice Marta Felicia Bloch felicidades Jorge muchas gracias Martita también muchas felicidades al señor Emoji Marta al señor Emoji sí Sara Lomas hola Sara Almi Morales salúdame Jorge claro que sí Almi Morales hola cómo estás te mandamos muchos saludos este Margarita Muñoz dice saludos a Jorge felicidades les mando saludos Margarita desde Cuautitlán Iscali bueno ahora vamos a picar la cebolla va a picar Jorge la cebolla Mariana Trejo mejor tú apúntale mejor hazle así mira no le hagas así para que no haga tanto ruido Vilma Vilma déjense en paz Rines Santaneco saludos desde El Salvador besos gracias un beso hasta El Salvador un beso Nadia Mar feliz día del padre Jorge desde Atlanta muchas gracias mira aquí me tiene trabajando dice René Benjamín soy Cristina muchas bendiciones hola Cristina hola Adriana Ruiz felicidades a Jorge en su día siempre los veo me gustan mucho sus recetas Dios los bendiga mandale saludos a mi esposo Elías desde Monclova Coahuila claro que sí señor Elías señor Elías un beso hasta Monclova Coahuila con todo nuestro cariño preparando un cóctel de camarones especiales para ustedes los papás bueno ya van a tener la receta bueno entonces aquí en el tazón Jorge lleva este catsup refresco de naranja cebolla y continúa con cilantro cilantro oigan pues entonces este cóctel es estilo distrito federal si Marcela Vichis oye Marcelita muchas gracias me mando un mensaje Marcela muchas gracias me mando un abrazo Marce y felicidades a tu marido también gracias mi querida Marce este dice Rines Zacatenco que saludos a todos desde El Salvador saludos hasta hasta allá bueno este dice dice Marta Alicia muchas gracias a mi Emojin los amo Sandra Salazar saluditos desde Neza aquí estamos desde Neza Hualcóyotl allá estaba estaba allí donde esa dice Verito Jaurrieta que aquí vamos a cocinar dos ribay guacamole y papa asada pobrecito pero ya está bien fresco el clima creo si Doris Balisteri dice me gustan muchísimo todas sus recetas y todos los blogs feliz día Jorge y a Rojo también muchas gracias muchas gracias por cierto voy a hacer vlog de hoy este ahorita terminando terminando el en vivo voy a hacer este ya cómodate bien vlog bueno es que tienen que ver como lo haces limones eso sí harto limón harto limón Marta Gutiérrez dice muchas felicidades señor Jorge Dios los siga bendiciendo con salud y su hermosa familia un abrazo señora Fernanda desde Tuxla Gutiérrez Chiapas hay Chiapas uno de los lugares más hermosos que tenemos en el país muchísimas gracias por tus felicitaciones a todos la verdad muchas gracias este de verdad que se siente muy bonito tener nuevas familias y gente que te quiera virtualmente de verdad Iván Castillo dice un saludazo desde Toluca un beso hasta Toluca un beso y un abrazo hasta allá con mucho gusto este luego dice Marta Cruz Ramírez muchas felicidades señor Jorge saludos desde Querétaro saludos querétaro lindo como queremos Querétaro porque allá nos conocimos verdad si allá allá y entonces así andaba de Cusco este conmigo allá en Prados de la Capilla pero me hice la difícil pero aflojó al final de cuentas Jorge no Jorge tú yo era pura y santa por eso te digo al final aflojaste Xochitl Corzo hola Marlene Díaz yo hice dice yo hice o sea mi viejo tacos de tripa desde cero Marlene o sea su esposo que es el los favoritos del mundo así que tú digas es que si tuvieras que comer esto ya para siempre jamás tacos de tripa dorados tacos de tripa pero de una taquería de allá de México del distrito de la Ciudad de México sí este felicidades Jorge saluda a mi mamá se llama Guadalupe Armendariz Ontiveros nos ha preparado un montón de tus recetas y quedan buenísimas así que Jorge muchas gracias y felicidades y un saludote especial para la señora Guadalupe Armendariz Ontiveros muchas gracias y un beso le mando un beso y un abrazo con mucho cariño aquí está mi querido Nacho de Cocina de Ignacio saludos buenas tardes guapos Fernanda Verley Jorge feliz día del padre Jorge y todos los papás de su canal muchas gracias mi querido Nacho ya sabes que se te quiere y se te quiere un montón también tiene un canal excelente muchas gracias Nachito Cocina de Ignacio por favor visítenlo este hace muchas hace cada ricura bueno Carlos Estrella felicidades Jorge saludos a mi mamá ah este ya Carlos es que lo mandó varias veces Marta Guerrero feliz día del padre desde Riverside California Minerva Chino mi querida Mine Fer felicita a mi hijo cumple 15 años Mine tu hijo nació el día del padre no el día del padre siempre cambia no es el tercer domingo ah si si es cierto entonces hoy 21 es cumpleaños de Minerva Chino de su quinceañero muchas felicidades salud por el cumpleaños salud por el del cumpleaños y ya saben como va la canción la del cumpleaños la del quinceañero de tarde no sé no me la sé la quinceañera la la bueno una canción de esas para tu ya le puse sal para ir probando para ir probando a ver como van de sabor esto hola saludos y felicidades a Jorge feliciten a mi esposo Gerardo Mit Abarca claro que si Mit Abarca saluda felicidades Mit Abarca un abrazo desde Acapulco Guerrero si es tu pues también es papá Carlos Estrella dice los amamos hay muchas gracias nosotros más a ustedes Rosa Montero hola Rosa Contreras felicidades Jorge bonita familia se ven bonitos juntos felicite a don Jorge desde desde Veracruz que rico es el mero mole de Veracruz los camarones bueno es que en todos los puertos bueno en muchos lados hay muchos lados los camarones un cóctel de camarones a quienes nos encantan los mariscos y los camarones híjole y ahorita con este calor en serio amigos míos no saben que calor está haciendo y esos camarones que compré buenísimos en el mercado central no es comercial pero en la pescadería en la pescadería el pez dorado buenísimo y súper fresco si pero aparte es donde ya tenemos un video de ahí cuando compramos camarones es de un amigo del local pero que creen ahora con esto de la contingencia tiene servicio a domicilio así que nos trajeron los camarones súper bien si búsquenlos por Facebook si como se llama pescadería el pez dorado pescadería el pez dorado aquí en Acapulco bueno no crean que lleva servicio a domicilio allá allá lejos donde están no dice ahora si seguimos con los saludos alma Leticia García muchas felicidades al señor Jorge y a Rojo tienen muy buenos videos saludos muchas gracias Jorge Domínguez hola hola saludos desde Cuerna un beso hasta Cuernavaca que está aquí a tres pasitos bueno ahora vamos a echar los camarones los camarones yo los enjuago y los dejo los pongo otra vez con agua que se remojen porque sueltan en el agua sueltan un saborcito muy bueno que también ese se va aquí al coctel ahí le van calculando lo que le van poniendo bueno dice Marta Alicia que a su esposo ya se le antojaron los camarones Jorge al señor Emoyi a quien no se le van a antojar acapulqueños dice Mita Barca gracias pasenla super padre con el sol arena y mar que más se puede pedir en este día exactamente Berito Jaurrieta Feri Jorge acá estamos a 96 grados Fahrenheit o sea 37 centígrados ay pero sí está todo ardiendo Reyes Sumaya Lanto saludos a la familia Sumaya García de Monterrey claro que sí un beso a la familia Sumaya García y a todo Monterrey Nuevo León porque ay que bonito es el norte este ma Carlos Estrella somos de Nezahualcóyotl y desde que te vemos andamos fascinados tienen un don asombroso los dos desde Neza pues nosotros vivimos en Neza algunos años y ay que bonitos recuerdos verdad si nos lo pasamos muy bien allá de Nezahualcóyotl en la primera sección vivíamos de Valle de Ragón de Valle de Aragón exactamente en la calle Valle de Cureño ay tú has de saber y yo me sabía todas las calles todas en orden pero ya se me olvidó donde estaban los tamales los tamales famosos bueno ok Carlos Zambrano saludos desde Ecuador hola Marta Klin saludos y feliz día Jorge que tengas un día increíble muchas gracias Ana María Valdepeña Lejía saluditos desde San Luis Potosí muchas gracias Reyes Humaya Lanto feliz día Jorge gracias dice Marta Alicia que tenemos una imagen linda ay ya está no es cierto me cheveas Marta Silvia García feliciten porfa mi esposo Francisco Luna claro que sí señor Francisco Luna muchas felicidades feliz día del padre y también a todos los caballeros señores y todo que son papás aunque no sean papás de hijos que sean papacitos y que estén bien bonitos también felicidades bueno Xochitl Corzo yo preparé la barbacoa de res estilo guerrero con espagueti en serio Xochitl que rico Xochitl no entonces tú si de veras Xochitl es nuestra amiga si Xochitl es de aquí de Acapulco y entonces le nació un bebé hace dos años vino a la a la primerísima convivencia que hicimos aquí en Acapulco si es amor por tu papá Margarita o por tu esposo bueno pero es que acá en Guerrero la barbacoa no sabemos no y aparte hacemos la entre que es barbacoa y pozole para festejar todos los eventos bueno Janko Pereira comparto lo que dijo que tienen un don desde el primer video que vi me atraparon y ahora los veo felicidades y muchas bendiciones Janko Pereira ya está hola que quiero espérame espérenme espérenme les voy a enseñar que ya llegaron mis invitados especiales ahí está el rociador el rociador miren mis invitados especiales los zapatos Florín vean yo llego Vilma tranquila ahí va vean a mis amores hola 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 ay pero quien es este nadie sabe quien es nadie lo sabrá hasta que ay llévalo al fregadero mi amor quien es esta niña hola hola mira como trae bien esto verdad vean así me la traen a mi muñeca y miren por acá les enseño hola miren hola hola y vean primero se me limpian ahora si que los pies con la cosa esa y aquí está quien eres tú hola soy un asaltante vengo a asaltar esos corazones oigan pues ya llegaron los invitados especiales yo feliz miren 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 a mi muñeca de este lado para que los empleados que tal está el calor mira ven ven aquí saluda hola como están oigan es que llega Rogelio y dice que que calor tan infernal tengo la mitad de yo viene derretido si está pero fuertísimo ahora si fuertísimo está fuertísimo y aquí está mi nuera María veanla ella ella tan hermosa yo tan bella hola oye mi niña mi amor feliz 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 que no lo habían visto y vean a este guapo díganme si no es la cosa más guapa de todo guapolandia es todo lo guapolandia del mundo toda mi chiquito mi vida oigan nada más déjenme contarles de José María que es súper inteligente para las cosas de la computadora y todo eso o sea ¿verdad? sí pero es una maravilla a ver ¿qué quieres enseñar? su mochila oigan ya le dieron el abrazo a su abuelo y a su padre oye a ver les hicieron un dibujo al abuelo Jorge ven acá enséñalo una cerveza con su espuma de colores una cerveza con espuma de colores es cerveza unicornio y algo dice feliz día del padre esto te lo hice yo oye mira una camisa oye lo hizo Mimi pero es una carta o no no es una es una cosita de como de para doblar ¿cómo se llama? origami sí es como un sello de cero original a ver pero si quiere rompela toda está envuelta para limpiar el jabón ahí está el atomizado ya si no ahí está el atomizado ya a ver ¿y ahora? sí que va a quedar miren rompe esto rompelo rompelo como si fuera regalo de navidad como si fuera regalo de navidad o sea pero con tanta fuerza con todo este papel dice que no con tanta fuerza porque todo es de papel otra cheluca pero esta sí fue original o sea que esa sí es original oh my god mira Jorge ¿quién se pegó? ¿por qué? ¿por qué te dan de dibujos de regalitos? Florencia cerveza de unicornio es que ella me 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 me quedan a la abuela pues unas chelucas ah fue la idea de Mimi y entonces Florencia dijo yo también pero de unicornio ¿verdad? ah oh un spy de abuelo eres mi mire mi favorito ay también aquí trae algo y aquí trae algo mire esto aquí trae otra cosa puras sorpresas aquí otra cartita aquí ay abuelo dice abuelo eres el mejor abuelo del mundo y te deseo a ver y deseo expresar mi amor ay jose maría díganme si no es para morirse de amor sí otra sorpresa todavía sigue todavía sigue adentro de lo de adentro ay aquí está otro color viene una cartita dentro de otra cartita viene otra cartita y otra cartita dentro de esa cartita ya bueno miren aquí dice abuelo eres el mejor y pero vean su cerveza este sí con un color amarillo y espuma blanca como la cerveza ay oigan y esta chamaca un osito con un corazón ay Dios mío qué cosas tan bellas y este también toma ay muchas gracias ahora sí te está yendo muy bien ahora sí te está yendo muy bien muchas gracias para que no me ponga celosa ay ahora vesen a su abuelo porque le encantan los gracias ay ay mi abuelo ahora vienes que nacen por ahí sí ok dicen que ok ya cumplieron con el compromiso de felicitar al abuelo y se van a jugar sí bueno oigan este bueno pues aquí estamos oye Rogelio ven ándame estoy lavando pero quiero que vengas a saludar a todos los que se han suscrito a tu canal filmaría ole oye oye por favor nada más me ayudas a meter a irlo al sí vamos a ver qué hacen para que ustedes se entienden ay pero es que creo que aquí se corta la señal bueno es que están lavando lo que trajimos de jugo y así botanita hay que lavarla antes de guardarla sí la están lavando y haciendo baja a Simón de ahí por favor pero soy de México ay sí es que Rogelio es como yo que pero más toca al gato ya a ver pero no pruébalen no sé qué le falta o qué le sobra vamos a ver cómo va el cóctel de Jorge se bloqueó vamos a desbloquearlo ay espérame ay ya se le cayó el teléfono a Fernanda ay oigan ok miren qué tal el cóctel muévele Jorge muévele para qué el bote o el cóctel no mueve el cóctel se me casi se me cae el teléfono a ver que lo pruebe le vas a regalar esa pelotita a Vilma que lo pruebe Rogelio para que es que ya no sé si qué le falta o qué le sobra a ver bueno aquí yo les estoy este a ver a ver qué sigue Rogelio la probadera la probadera siento que algo le falta ¿sal? no está más frío tal vez un poquito de limón pero no salsa picante ya le puse picante no pero más frío a ver pruébalo dice puso cara de más o menos Jorge es cierto a ver que lo pruebe María oigan María mientras tiene camarón aunque esté acá pero por favor sí creo que a ver yo sí creo que ya le damos de falta frío sí está muy bueno pruébalo María aquí hay una cuchara acá abajo a ver no importa se la regalé a Bima ¿qué tal? mira te lo cuento es el otro frío nada más lo ve ok oigan pero ya escucharon cómo se espérame ya vieron cómo cambia el ambiente cuando estamos los dos solos entonces ya llegan llegan y se hace la felicidad hasta Bima les íbamos a dar gracias a los que están sí nada más déjenme ver miren ya se quitaron los zapatos ya están jugando y todo mira Bima mirenlos todos somos felices cuando vienen miren a mi muchacho sí oigan bueno ya déjenme ponerles acá oigan este les quiero decir que voy a hacer vlog de esta tarde ahorita al rato que bajemos ah también Rogelio yo yo dije que iba a hacer vlog y tú ahí vas de copiar por eso llegué con la cámara porque me vengo grabando un vlog para el canal bueno entonces saluda a tus seguidores que son que son los tuyos los que se mudaron de tu canal a ver agarra el teléfono y toda la familia saluda a ver María y Rogelio hola a todos ¿cómo están? ¿no se ven los comentarios que han hablado? sí saludos rojos no se familia los cero muchas gracias oigan les queremos decir que de verdad muchísimas gracias bueno ya se los pusimos en uno de los videos pero de todos modos aquí si nos ven todos porque aquí siempre están presentes entonces queremos darles las gracias por todos los comentarios por todos los que se suscriben a los que nos recomiendan los que ya nos están ahí comentando en nuestra página de Facebook por ejemplo hay veces que nos tardamos un poquito pero la verdad nosotros somos nuevos en este ambiente de YouTube ¿cómo se llama tu canal? porque los que no se conocen el canal le acabamos de cambiar el nombre porque había un problema ahí con las búsquedas pero ya este ya se solucionó y se llama la vida moderna de rojo cocina y vlogs entonces ya saben para buscarnos ya nada más le van a tener en vez de cocina con rojo ese ya no es el mismo canal nada más diferente nombre la vida moderna de rojo cocina y vlogs y pues muchas gracias ¿verdad amor? sí muchas gracias saludos a todos de verdad no cabemos en tanta gratitud que tenemos para ustedes hasta me pongo nerviosa sí muchas gracias de verdad a todos los que se y a los que se siguen suscribiendo porque siguen y siguen suscribiéndose entonces los que están aquí viéndonos que están suscritos al canal de rojo muchas 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 gracias este mañana nos vemos con un video nuevo hoy no se subió video pero mañana sí nos vemos para que estén ahí al pendiente y pues ya saben esta es la cocina de rojo y feliz día a todos los papás ah sí feliz día a todos los papás todos los papás y abuelos papás abuelos tíos a todos los que sean papás este día felicidades felicidades y bueno pues vamos a seguir ¿qué más van a hacer para Zoom? ya no vamos a ver si yo quiero dar amor ¿estás tocando aquí? sí bueno vamos a poner este vaquín gracias a tu mamá pues ahí está la gente aquí en de tu negocio ay sí perdón es que estabas oye está picando el chile y es chile verde y me llegó el picante dice Arleta Albarrán saludos y bendiciones mis queridos amigos felicitaciones a Jorge y a Rogelio gracias muchas gracias mi querida Arleta Albarrán sabes que se te quiere mucho Viridiana Ortiz saludos mi Fernanda Chula muchas felicidades a don Jorge y a don Rogelio ahora don Rogelio feliz días del padre que la pase genial ya llegó el de las micheladas ya llegó el de las micheladas ¿quién les contó el chisme de las micheladas? pues hay video de las micheladas Rogelio dice Rosa Contreras felicítame a Rogelio y a toda su familia muchas gracias Rosa Contreras dice ese chile pica Jorge va a salir muy bueno pica hasta acá sí huele mucho pero hasta acá ya está parece que estamos friendo chiles secos pero es diferente pero infesco Nancy Ivonne ¿qué dice? es que no necesito la cosa esta sí es que está muy guango este felicidades a las dos papás a ver ahí para tú maneja sí me agacho no tú maneja el este y yo leo pero no nos vemos por eso levanto o sea agárralo con el pan ok ok no se cae segura dice Jorge Domínguez que viene volado a la probadera acá lo esperamos si maricarmen gp feliz día de los papás Rogelio y Jorge saludos guapas Fer y Majo ay ya está Florín cuidado con el este no se veía que armar oye ¿quién ponió Floríncia? yo todas las trencitas se las hiciste sí está ensayando para irse a trabajar a la playa y se estuvo quieta pues sí con la tabla pero la abuela estuvo quieta a enseñarla miren lo que trajo Mimi no pero bájale más arriba nada más súbela no bájale es que me da cosa siento que se cae bájalo 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 oye la camiseta oficial de Fernando Verley sí se la va a foliar bueno Marta Gutiérrez felicitaciones también a Rogelio gracias y claro que seguiré su canal pasenla súper gracias muchas gracias sí no olviden suscribirse a los que no están suscritos que están aquí viéndolo en vivo la vida moderna de rojo cocina y vlogs hay recetas muy buenas hay unos vlogs bastante interesantes ahí está bueno el chismorreo de la familia de los Verley pues yo a mí no me gustas en tus enjuagues bueno Mar Márquez Fer saludos a Jorge y a Rogelio en su día consientan a Jorge por favor Dios los bendiga hermosa de veras vamos a hacerle caso a tu papá señor Jorge no déjame la saludar tú también miren cómo me tratan lo tienen trabajando pique 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 me hace bullying casero que se ve el padre no lo que pasa es que por ejemplo cuando quiere carne asada pues tiene que hacer la carne asada porque le gusta como él la hace y cuando quiere coctel de camarón lo tiene que hacer porque le gusta como él lo hace ¿sí o no? para no le sale bien ceferroso bueno este Jorge ya nada más para despedirnos y que la gente disfrute de su familia en lugar de estar viéndonos viéndonos a nosotros bueno entre ya seis a ver ven vean cómo se ve José María con la camiseta oficial del canal de Fernanda Verley ay ya pájalo ay pobre bueno ok a ver Jorge no digo tú que Jorge es tu papá cuenta una anécdota de las que todo el mundo pueda decir de con tu papá ¿cómo? ¿pero de qué tipo? pues de padre e hijo pero madre más o menos como de qué anécdota de qué de lo que tú quieras anécdota o una historia o lo que sea de que tu papá y todo y que es tu papá y entonces ay me agradezco en curva ay cómo no tú qué tal si cuento algo que no debo de contar y luego pellizca y luego pellizca pellizca amor van a defenderse ay no a ver algo que te acuerdes mucho de tu papá de que algún día no lo pongan nervioso hombre ya hay que saludar ya a los camaradas y ya a ver en lo que saludan me acuerdo de algo y ya sí bueno ok también parece interesante que tú has sido algo muy equis muy equis muy equis a ver bueno ok Jaime González si alguien necesita fíren qué al aire manden el mensaje y cuando salga del trabajo se las regreso saludos ah no sé hola amigos feliz día del padre dice Jaime González no le hace no sí sí tranquila sí tranquila porque no se escucha está muy lejos linda familia dice Carlos el trabeti Gonzalvo gracias por estar aquí divinos Rogelio y Majo gracias Betty Reyes Lumaya Sara Alcántara bueno bueno ya vamos a terminar este en vivo porque si estamos bien tranquilos platicando porque ya llevamos un rejito a mi casi sí oigan pues bueno yo les voy a decir el día que yo le dije a Jorge que iba a ser papá la primera vez él se puso uy y yo no ¿te acuerdas? o sea yo dije no ¿por qué? y Jorge no pasa nada todo felizote y después cuando le dije que iba a ser papá otra vez que André tenía apenas un año nueve meses entonces yo hizo ay caramba y luego cuando le dije que ya iba a ser papá por tercera vez después de ocho años te dije ¿puedo ser? y otra vez no y Jorge así que así fue ¿verdad? la primera vez Jorge nervioso y todo pero le dio gusto la segunda vez dijo bueno ya que y la tercera vez dijo no ya no por favor bueno y tú ¿qué dijiste cuando te dijo María a mí? yo me di cuenta primero porque yo fui por la prueba laboratoria pero cuando sospecharon pero cuando sospechaban ¿o qué? tú sospechaste primero no es que te cambié de anticonceptivos y pensábamos que era normal no sabíamos no sabíamos nosotros decíamos ay no es cierto es otra cosa entonces pero ya Jorge estaba ahí formándose que nosotros no es nada son gases son gases pero le lo mandé por los resultados pero no lo sabrás muy obediente no lo sabré hasta llegar a la casa y eso que fue lejísimo sí pero sí fue porque sí de repente dijimos bueno ya aunque sea un cambio de anticonceptivos sí es mucho tiempo entonces ya fue que decidimos hacer una prueba en un laboratorio y sí quedamos bueno hasta que llegué a la casa yo fui por allá solo estaba lejos de la casa y dije bueno voy por allá y cuando lleguemos a la casa la destapamos juntos pero yo fui el primero que la vio yo me acuerdo que yo estaba así yo vi que yo vi que si era que estaba que se había salido pues tú le dije no no es cierto nos salvamos bueno oigan pues hasta aquí este en vivo muchas gracias por vernos sí muchas felicidades a todos los papás les mandamos un abrazo y un beso a todos a todos los papás muchas felicidades aprovechen su día consiéntanse concéntenos disfruten el día todavía falta mucho para que acabe sí y este ya saben vamos a tener vlog de cómo la pasamos allá abajo en mi canal y también en el canal de Rogelio entonces pues muchas gracias por vernos y sobre todo muchas felicidades a los papás y muchas gracias y muchas gracias por todas sus felicitaciones y a los papacitos este más que padre es papás muchas gracias a todos gracias besos a todos cuídense mucho y disfruten su día adiós adiós chau Gracias.